Correr, no llego a mi maleta y me están esperando en Televisa para un casting. De hecho, precisamente, de la bolsa, me pido. Denme chance. Ahora sí, siempre se los doy. Precisamente, me les voy a hacer un casting. Muchachos, por favor, me los estoy pidiendo. En buena onda. Voy tardísimo, no llego a mi maleta, se los suplico, por favor. Vas a hacer casting para el video del maleficio, ¿no? No puedo decir nada. Por favor, de los suplico de ver esta misa. Esperamos que sí. Muy contenta, muy feliz. Les deseo a todos un gran año. Saben que siempre me quedo, me espero, les doy toda la entrevista al mundo. Llevo una hora esperando porque no me llegó una maleta. Entonces, mañana, al rato tengo que volver. Es más, si al rato vuelvo y los veo, les juro que me paro y les doy todas las entrevistas del mundo. Me va a tocar una hora de tráfico y tengo que llegar aquí. Si las estamos caminando, lo que nos puedas decir. Por favor, se los suplico. ¿Qué tal las compras con tu mami? Es que nos vamos a estrellar, muchachos. No, 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 no. Es un buen. Por favor, les suplico, déjenme ir. Se los estoy pidiendo de la mejor manera posible, por favor. De verdad tengo que correr, muchachos. Por favor, no nos estrellamos, vamos hacia allá. ¿Qué les cuesta por hoy dejarme ir? No sean así, tengo chamba, se los pido. Siempre soy la más amable, por favor. De verdad tengo que correr. Nosotros vimos la foto de Navidad con tus papás. Tu papá nos decía que era algo maravilloso. Ay, muchachos. Por favor, estuvimos muy contentos. No me gusta que corran porque tampoco quiero que sientan que no les estoy dando entrevista, pero de verdad sí tengo que correr hoy. Por favor, me echan de salud. Es que se los estoy pidiendo. Te prometo que no vamos a chocar. Muchachos, ¿cómo se los pido? No vamos a chocar. Se los pido. Oye, también vimos un paparazzi que sacaron tuyo con tu mami de compras. No puede ser, muchachos, que no respeten cuando se les pide que hoy no. Porque tengo prisa y porque tengo que llegar a trabajar. Es todo. Me parece una parte muy bonita ver a tu familia disfrutando de las fiestas, ¿no? La pasamos súper bien. Oye, pero aparte de que tu mami ya parece tu hermana, de lo bonita que te ve. No, súper bien. Al rato llega y ya. Mira, justo me está... Oye, pero dice el tema de Shakira. Pues sí, hay que apoyarnos entre mujeres y por supuesto que apoyé el tema de Shakira. Ay, muchachos, de verdad, qué mal que no. Por una vez. Mira, lo que esperas aquí. Ya llegó mi coche y de verdad me tengo... Oye, dice que tu mami... Dice que tu mami parece tu hermana. Gracias. Gracias.